Música Bienvenidos amigos Para todos aquellos que no lo hayan hecho aún y que les guste la segunda guerra mundial os invito a suscribiros al canal para no perderos los vídeos de todo martes Tanto a los nuevos como a los más veteranos podéis seguirme en las redes sociales donde publico diverso material todos los días Y para todos aquellos que quieran y puedan es posible apoyar al canal desde Patreon La batalla de Stalingrado es famosa y ampliamente conocida La derrota alemana en la ciudad supuso el fracaso de todo el sector sur del frente oriental uno de los mayores desgastos sufridos por las fuerzas armadas alemanas y el principio del fin del dominio alemán en territorio soviético En este vídeo no entraremos a analizar los pormenores de la batalla a nivel táctico En su lugar veremos el desarrollo a nivel estratégico de la campaña que acabó por convertir a la ciudad de Stalingrado como el mayor objetivo del frente sur Sabiendo el desarrollo de esta veremos el verdadero valor de la ciudad de Stalingrado y cuál podría haber sido una de las alternativas del sector sur del frente oriental El 28 de junio de 1942 comenzó la segunda ofensiva estratégica de verano alemana contra la Unión Soviética denominada Operación Azul La planificación era la continuación de la Operación Barbarroja iniciada el año anterior El avance inicial de las fuerzas armadas alemanas fue todo un éxito de duras consecuencias para el ejército soviético que esperaba una segunda ofensiva contra Moscú El fructífero avance alemán sorprendió, en cierto modo, incluso a los propios oficiales germanos La situación de las reservas alemanas de petróleo estaba cerca de agotarse tornando la dependencia de las fuerzas armadas hacia la propia producción de combustible sintético y al suministro de petróleo de los campos rumanos Fue en este momento que el líder alemán decidió extender los objetivos de la Operación Azul y dirigir las tropas del grupo de ejército sur hacia el Cáucaso donde se ubicaban extensos campos petrolíferos principalmente en la región de Bakú Si bien hay varios aspectos cuestionables sobre la decisión de dirigirse hacia el Cáucaso cierto es que el objetivo estratégico está claramente definido Ocupar los campos petrolíferos daría en Alemania una amplia reserva de petróleo y al mismo tiempo privaría de estos recursos a la Unión Soviética Como dicho, hay amplios y numerosos aspectos que son debatibles sobre la decisión y su viabilidad pero el objetivo final de la maniobra es claro y específico Un avance hacia el Cáucaso dejaría al flanco izquierdo vulnerable a un contraataque por parte de las tropas soviéticas que podía comprometer seriamente a las fuerzas armadas alemanas Para evitar esto era necesario un avance alemán hacia la zona de Stalingrado para proteger el flanco de las tropas que se dirigían hacia los campos petrolíferos Para llevar a cabo la decisión del líder alemán el grupo de ejército sur fue dividido en dos Uno dirigido por Liszt, el grupo de ejércitos A y el grupo de ejércitos B, liderado por Weiss Como planeado, los hombres de Liszt avanzaron conquistando una buena parte del Cáucaso Mientras el grupo de ejércitos B, ocupaba las cercanías de la ciudad de Stalingrado y el sur de esta abriendo una brecha peligrosa entre los ejércitos que podía ser explotada por los soviéticos Von Manstein, que tomaría protagonismo más adelante completó el asedio de Sebastopol El cuarto ejército panzer de Hoth y el sexto ejército de Paulus serían algunos de los principales protagonistas Los hombres de Paulus en el desarrollo de la ofensiva se dirigieron linealmente hacia el Volga Ya las tropas blindadas de Hoth fueron enviadas allí donde fueron necesarias Debido al éxito inicial de la ofensiva de verano alemana en 1942 el líder alemán aspiró a objetivos más ambiciosos que sometieron a una gran presión al ejército germano y a su logística La falta de disponibilidad de combustible la falta de combustible tuvo que ser subsanada con su abastecimiento por parte de la Luftwaffe cuyas unidades de transporte vivieron en una situación crítica desde 1939 y que sólo iría peor En ningún momento los oficiales alemanes de alta patente consideraron la toma de la ciudad de Stalingrado como necesaria para el desarrollo del nuevo plan aunque el líder alemán la incluyó El sexto ejército sería el encargado de dirigirse hacia Stalingrado mientras el cuarto ejército panzer se situaría en el flanco sur de la ciudad En números arredondeados alrededor de un millón y medio de tropas protagonizaron el inicio de la Operación Azul donde inicialmente alrededor de 300.000 fueron destinados al pequeño sector de Stalingrado siendo en torno del 20% de todas las tropas Aunque durante el desarrollo del invierno de 1942-1943 alrededor de un millón de hombres lucharían en la ciudad o en sus cercanías Una concentración tan alta de tropas no es nada sorprendente eso sí siempre que sea un objetivo valioso o crucial Si salientes como el del Kursk en 1943 son altamente atractivos para la creación de un cerco no son menos atrayentes altas concentraciones de tropas como la creada en la pequeña zona de Stalingrado Alrededor de un millón de tropas soviéticas fueron agrupadas sin ser descubiertas y cercaron a las tropas del eje en el sector de Stalingrado comprometiendo todas las operaciones del frente sur La subsiguiente gran contraofensiva soviética empujó al recién creado grupo de ejércitos Don al mando de von Manstein a una posición semejante a la ocupada por las tropas alemanas antes del inicio de la Operación Azul Todo el desgaste alemán que sólo jugaba en su contra fue para acabar en una situación similar realmente peor que casi un año atrás Vamos a suponer que tras todos los esfuerzos alemanes se hubiese acabado por conquistar la ciudad de Stalingrado ciudad cuya toma no había sido considerada como necesaria por los oficiales alemanes ¿Cuál era el valor estratégico de Stalingrado? ¿Cuál era la ventaja de disponer de la ciudad? ¿Cuál era el siguiente desarrollo estratégico? El frente de Stalingrado se encontraba más avanzado que cualquier otro punto del frente y no había ningún objetivo de valor estratégico que no se encontrase a centenares o millares de kilómetros de avance como para tornar útil la conquista de la ciudad Las fábricas de la ciudad hubiesen podido ser inutilizadas por la fuerza aérea alemana y el valor táctico de una ciudad que se encontraría al alcance de la artillería soviética era escaso En lugar de someter a una tremenda presión a las fuerzas armadas alemanas para conquistar Stalingrado y todo el irrecuperable desgaste material y humano que ello conllevó hubiese sido más simple lógico y eficiente no realizar ningún sobreesfuerzo terrestre para conquistar la ciudad y concentrar todo el material y las tropas para crear una fuerza móvil en la retaguardia En algún momento sin duda las tropas soviéticas hubiesen lanzado una gran contraofensiva de igual modo aunque las tropas en reserva alemanas que estarían frescas preparadas para una defensa donde fuese necesario y lideradas por von Manstein que hay que recordar que a pesar de la derrota y del desgaste en el frente sur protagonizó la famosa defensa móvil podría haber gestionado una eficiente defensa o en el peor de los casos una retirada ordenada Stalingrado suponía un objetivo sin ningún valor estratégico ni táctico que fuese relevante los oficiales alemanes lo sabían y no contemplaban ni la posibilidad de ir más allá del río Volga von Manstein tuvo que defender el frente sur de igual modo y con el desgaste de alrededor de un millón de tropas y de todo su material en gran parte irrecuperables se suele culpar al mariscal Paulus y a las tropas italianas y rumanas de Stalingrado de la derrota y ciertas responsabilidades tienen aunque siguiendo el escalafón de mando el primer responsable por la batalla de Stalingrado fue el máximo líder alemán cuya experiencia militar se limitaba a la de ser mensajero durante la primera guerra mundial con el rango de cabo y quien fue el principal defensor de ocupar la ciudad la dura batalla de Stalingrado es tan famosa como evitable e innecesaria suscríbete dale a like si te ha gustado el vídeo y hasta pronto